El universo es tan inmenso que no tiene centro, estoy lejos, estoy lejos Busca y captura de una bolsa más barata, tu dieta Saltando claca, na, na, la beta más pura No quiero ver a esos payasos bien pintura, que mi cultura no es de su cultura Me piden factura pero nunca me facturan yo Chocity Pop, jamás verás un buen patrón Dentro del looping que desdibujó el gestor Después seré lanzando cascos en Vladivostok Lanchándome las manos con petróleo, ya Todo lo que tiene el rico lo quitó Sencillo como dos no hay dos Desde el precipicio lloran por el tempujón Dinero público para otra licitación, na En la calle solo birro poch Tu vieja repitiendo la mierda de poch Las ratas salen si calienta el sol Pero claro que si no haces nada nunca habrá revolución Es mucho hablar para luego no, eh Luego no Mucho meme para luego no Esos raperos solo dicen cosas raras Ganan cuatro duros y se compran una en Valenciaga Las paga su papá Dicen que la roban pero no me creen na' ¿A cuánto sale el pila de su bec? Es más barato que hagas ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Condenadas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Condenadas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Condenadas por luchar! ¡Libertad! ¡Condenadas por luchar! ¡Condenadas por luchar! ¡Libertad! 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 ¡Que viva la lucha de la Casa Obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Alí! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a acelerar por aquí para quitarle el pulgón! ¡Aquí! 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 ¡Ahúdi! ¡Aquí! ¿Te vamos para arriba? ¡Aquí! ¡Aquí! Abas para arriba ¡Dale! ¡No, a mí no ve lo que le pestaña es esto! ¡Voy subiendo! 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 ¡Lista de Dero! ¡Lista de Dero! Constut Years fangista ¡Lista de Dero! ¡Lista de Dero! ¡Lista de Dero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.